¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en La Apuesta de Mi Vida. Bienvenidos a este espacio que es suyo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, peleador de artes marciales mixtas, un gran ídolo aquí en Monterrey. Gracias por acompañarme, Ricardo Loco Arreola. ¿Cómo estás, Hernán? No, muchas gracias, Fernando. Gracias por invitarme y pues aquí ando siempre echándole ganas. Oye, es un gustazo tenerte porque, digo, aparte de que tengo este programa, soy gran aficionado a las artes marciales. Me ha tocado verte pelear en Luxway, en MMA México y siempre un pinche, una guerra. Sí, la neta, está bien chido que te gustan las artes marciales. La neta, es lo mío. Sí, sí, sí. Digo, llevas muchísimo tiempo. Oye, platícame un poquito. En tu infancia, ¿cuál fue como tu primer acercamiento al deporte? ¿No al deporte de contacto? ¿Cuál fue tu primer deporte? Deporte, deporte en sí. Sí. Híjole, pues practiqué varios. Practiqué soccer. Ok. De hecho, la vez pasada me estaba acordando que tengo por ahí una medalla que me dio el abuelo Cruz. No mames. Sí. Qué chingón, güey. Sí, sí, que lo conoces. Pues la banda que conozca al abuelo Cruz, pues es un honor. Sí, güey. Y de morrillo me dio ahí una medalla. Jugué fútbol soccer, jugué fútbol americano desde G.N. Chiquillo. Jugué desde Mosquitos hasta, pues, Liga Mayor. Ok. Sí, y pues ya tuve un acercamiento con el karate, pero la neta no me gustó tanto porque ya era fan de las películas de Van Damme. Ah, huevo. Entonces yo decía, esto no es lo que hace Van Damme. Sí. Y ahí fue cuando me empecé a meter y di con una academia de full contact. Ok. Y pues es lo que empecé a entrenar primero. Oye, me estaba viendo que fuiste un morro, pues, inquieto, güey. Y ahí yo me relacioné un poco porque yo también hice karate y a mí tampoco me gustó mucho. Se me hacía como que era mucho, muy técnico. Y era mucha disciplina. Mucha disciplina, pero aparte como que no había tanto combate, este, por sí eran más como las catas, que así le llamaban, mejor, ¿no? Y yo también probé todos los deportes, güey, porque salí a la escuela y mi mamá, pues, siempre le llegaban las quejas y decía, güey, ¿a dónde chingados lo metes? Pues a natación, a boli, probé todos los deportes. Sí, esa era la situación conmigo. Es de cuenta que mis papás, pues, literal, mi papá era ese arquitecto y mi mamá era enfermera y estaba estudiando para hacer doctora. Entonces, todo el tiempo estaban fuera de la casa. Ok. Este, y pues yo estaba solo todo el tiempo. Entonces, era de que salía de la primaria y me iba al béisbol. De hecho, también entrené béisbol muy poco tiempo. Me iba al béisbol o al karate durante la tarde y luego ya en la noche me iba a jugar fútbol americano o soccer. Y siempre me tenían haciendo deportes. Yo creo que eso es una de las cosas que más aprecio de mis padres, que me forzaron a la disciplina. Sí, güey. La neta creo que es el deporte te da eso, con mucha disciplina. Sí. Y cierto compañerismo y empatía. La verdad es que tiene cosas muy chingonas. La neta sí, la neta sí. Ahorita he estado pensando bastante, pues, las situaciones de ahorita de la violencia contra las morras, contra todo eso. Y digo, güey, pues, esas son personas inseguras, guato. Y una de las cosas para combatirle la inseguridad propia, güey, pues, eso es un deporte, güey. Sí. Una vez que empiezas a tener éxito, por ejemplo, en el jiu-jitsu. Ajá. Híjole, yo odiaba el jiu-jitsu, güey. Me agarraban y me hacían moño, me horcaban y no me gustaba nada, güey. Pero una vez que empecé a ganar, dije, güey, está con madre ese pedo. Y empecé a ganarle a los de mi clase y así, así. Y, güey, me dio una seguridad, güey, que, güey, ahorita si me tumban no pasa nada si me tumban. Está chido. Y eso, hacérselo un morrito, pues, vas creando un adulto ya más seguro de sí mismo y lejos de problemas, güey. Y aparte está chingón porque también ves la parte de la derrota, ¿no? O sea, a veces ganas, a veces pierdes, o sea, tócate que te den en tu madre y te levantas y sigues, ¿no? Vaya, y vaya que sí. Últimamente, pues, es que está difícil. La raza no lo entiende. De repente me empiezan a tirar mucho carro de que no he ganado las últimas peleas. Sí, he tenido una racha gacha, güey, gacha. He tenido cinco derrotas. Trotas al hilo y está bien pata. Eso, güey, o sea, nunca había tenido una racha tan larga de derrotas. Pero, pues, también me operaron de la rodilla. Regresé, perdí, güey. Y luego peleé en el box, no estaba listo, perdí, güey. Sí, pues, son consecuencias de ya tantos años de hacer esto y aparte, pues, las lesiones. Y no es excusa, güey, pero, pues, así pasa, güey. De repente agarras rachas, pero ahora si de repente viene todo el repunte. Así es que yo el 16 de junio le voy a poner unos madrazos a Iván. ¿A Iván? Sí, güey, güey. Con el que acabas de pelear en MMA México. Sí, a Lorco. Pues, pues, quedamos pendientes con un round. Yo no entiendo por qué pararon la pelea. La neta, no estoy, no estoy ardilla. No soy el vato que no acepta la derrota. No, aparte sabes que se me hace cabrón. Yo estaba viendo esa pelea y eres un güey que ha tenido unas guerras, güey, que creo que has estado mucho más puteado que en esta ocasión. ¿Verdad? Sí, a mí también me sacó de pedo un poco. Es que yo, yo, yo no me considero un buen peleador. Me considero que tengo un estilo que está por desaparecer, sacas. Sí. Pues, porque me gusta agarrarme a madrazos. Sí. Al chile, güey, es eso, a eso voy, güey. Sí, güey. La raza va, no, yo quiero ganar. Pues, sí, güey, yo voy a agarrarme a madrazos y si gano chido y si no, pues, ni pedo. Ah, güey. Así es mi mentalidad. Ah, güey. Pero, pues, eso yo creo que va a desaparecer. Ahorita ya las, el deporte ha evolucionado un chorro y, pues, ya, peleadores como yo, pues, ya, ya vamos para afuera. Siento que, que de cierta forma ha evolucionado la parte técnica. Claro. Y muchos de los morrillos que vienen empezando, güey, pues, están entrenando desde el principio multidisciplina y, y ya cuando llegan, la verdad, son mucho más técnicos y siento que a mucha gente que, que le gusta las artes marciales lo aprecia, pero también extraña el tipo de peleadores que, que, güey, retran a superdarse la madre cuando, como los principios de la UFC. Chaplidel, güey. Exacto, güey. O sea, ese, ese tipo de peleas fueron con las que yo crecí y fueron los, los, los ídolos que yo estuve viendo y, pues, yo, obviamente, yo quería pelear así y eso es lo que, lo que siempre he tratado de hacer. Ay, perdón. Pero, ese tipo de peleadores ya no existen y es así como tú lo dices, ahorita las técnicas han avanzado un chorro, o sea, imagínate esto, cuando yo estaba morro, pues, no había, no había entrenadores con la experiencia que yo tengo. Sí. Ahorita yo, pues, le, le enseño a mis alumnos, pues, todas las cosas que he aprendido de tener tantos años de pelear MMA. Sí, claro. Y ya les depuro las técnicas y ya se las paso más, más chidas, pero antes no había eso aquí. Era algo diferente. Es quebrón porque hasta de cierta forma, digo, aquí en Monterrey, o sea, llegaste a ser como pionero en tener una academia, empezar a instruir diferentes tipos de disciplinas, lo cual está bien chingón. Antes de que empiezas tu carrera, güey, o sea, en la secundaria, más o menos, ¿eras peleonero antes de empezar la disciplina? Pues, no peleonero, me buleaban, güey, en la secundaria me buleaban y sí, sí, pues, sí, me, 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 me harté, güey, y literal, cuando empecé a entrenar el full contact, pues, me di cuenta que podía tirar dos, tres patadas y ya cuando me querían bulear, pues, ya me defendía, güey, y empezaban las broncas, güey. Ok. Y empecé a defenderme y a defenderme y pues, sí, sí, era peleonero. Oye, y, y, digo, es que esa parte está bien cabrona porque es un punto en común que tienen algunas personas. Eh, yo patrocino a Yasmín Jauregui y acá de pelear en la UFC estaba platicando con ella y vi, ¿por qué empezaste, mi, güey? Porque me buleaban. Y yo, está cabrón, güey, porque a veces es como, como esa necesidad de decir, güey, o sea, me están oprimiendo, chíngate, güey, yo también quiero prepararme y quiero ni siquiera ser agresivo, solo saber defenderme. Y es, y es lo que te digo, o sea, una vez que empiezas un arte marcial ya, y agarras seguridad en ti mismo, ya no te bulean, güey, ya no te bulean. Ahí es donde tienes que empezar a aprender a no bulear a los otros. Sí, güey, literal, porque ya te vuelves. Sí, porque se vuelve el otro. Es que ya te vuelves como un arma, güey. Pues. Digo, aquí, digo, no quiero sacar una polémica ni nada, pero, pero el otro día vi que te, que te andaban rayoneando el coche, güey, y le pusiste en su madre a un güey, ¿no? Sí, pues, eh, pues, ¿quién no lo haría? O sea, iba a crear tu carro, güey. Sí, yo, aparte, vi el video y, pues, pinche, güey, rayoneando. Yo no sé si no te vio adentro, ¿qué pedo? No, no me vio, güey. Eso fue, al chile, siempre que lo cuento, es desde que, ah, tú ya vas a estar bien harto de esta historia. Pero, güey, güey. Sí, pues, siempre que lo cuento, este, pues, la neta, da coraje, güey, que tengas tú trabajando varios años para comprarte tu carro, lo llega un pinche envidioso y te lo raye, pues, no mames. Sí, no lo mames. Y cada vez que lo cuento, parecen los elementos de un chiste, güey. O sea, un vato que llega y raye un carro y adentro del carro estaba un peleador. O sea, no, pero mames. Y así te acaban de operar, ¿no? De la rodilla. Sí, de hecho, cuando sucedió eso, todavía estaba en recuperación. Y recuerdo bien, le puse dos madrazos y le iba a hacer... Lo iba a botar, pero, pues, no me dio confianza mi pierna. Además, lo asalté en el piso y le puse un par de patadas. No, pues, güey. Digo, al final, este, yo creo que el güey también andaba ahí drogadillo. No, andaba hasta el queso. O sea, sí, la verdad. O sea, sí me di cuenta cuando lo agarré, empezó a manotear y traía una bolsa con, pues, como que con cosas brillantes, güey. Empezó a saltar así papeles y le dije, yo chinga, ¿qué trae este güey? ¿Qué es este güey? Sí, ya después, ya cuando pasó todo, agarré donde dije, no, pues, este güey andaba así juntando cosas que brillan en el piso. Imagínate en qué planeta andaba. Sí, ¿no? ¿Quién sabe qué pedo? Sí, pues, sí, qué mala onda. Y digo, pobre cabrón que le tocó semejante marisa, pero qué bueno. Así estoy seguro que no va a volver a rayar un coche ese güey. Y te aseguro, güey, que si le ha tocado, no sé, a un rook, porque me enviaron a mí un montón de mensajes así chingos de banda de que, güey, no mames, yo lo hubiera matado, yo lo hubiera dejado caer una piedra en la cabeza y que no mames. Sí, mon, porque aparte hay video y la neta te paras, güey. Sí, pues, güey, lo vi llorando, güey, le puse unas patadas en la cara y lo ayudo, ya, pues, empezó a llorar. Y digo, pues, ya, güey, yo sé detenerme, güey, pero una persona que se caliente y que no tenga una instrucción marcial, que no sepa detenerse en un sparring, me saca. Sí se le hubiera ido y lo hubiera dañado y lo hubiera dejado peor. Bueno, es que, pues, se atupó conmigo. Sí, güey. Oye, y ya cuando empiezas a entrenar, ¿cómo sentiste tu primera pelea? Yo sé que tu primera pelea perdiste y tu segunda ganaste. Pero el llegar a un deporte y conocer como la derrota cuando al final, pues, luego, o sea, si te echas un tiro en la calle, pues, no hay ganador ni perdedor, güey. Todos se van con sus putazos y ahí mueren, ¿no? Pero fue como un shock, como que te quedaste con un sabor así como que, ah, no mames, o sea, aquí ya acabó el tiro. Y es como un récord que se va, esta pelea perdida. ¿O cómo sentiste esa primera pelea? ¿La primera pelea que tuve en mi vida? La primera pelea profesional. Profesional. No, fíjate, la primera pelea profesional sí la gané. Ah, ¿sí? Pelé con un compañero. Ok. Ah, no mames. Sí, la MMA sí fue la primera pelea profesional, así que tuve, fue aquí en Monterrey, fue en el escena, güey. Y esa pelea la organizó Víctor Dávila ya hace un tiempo. Sí, te digo, en ese entonces no había academias aquí que dieran MMA. Y Víctor, pues, llegó y él trajo el MMA aquí a Monterrey y empezó a hacer sus eventos y todo. Y obviamente yo entrenaba, éramos varios cabrones que entrenábamos juntos y ahí andaba un güey con el que, pues, terminé peleando esa noche. Ok. Sí, esa noche le gané el orqué. Y iniciando mi carrera sí tuve un strike ahí de varias victorias. Sí. Y cuando me tocó la derrota me sentí bien nojete. Sentí que, pues, literal, que había decepcionado a mi maestro, había decepcionado a la academia, había manchado el nombre de todo mundo. Y yo así me sentía como que avergonzado por haber hecho mi esfuerzo y no lo logrado. Y me dijo mi maestro, estás loco, ¿qué pasó? No, pues, no hice esto y eso. Bueno, vamos a trabajar en eso, no pasa nada. Sí. Ya, órale. Órale. Si él me lo está diciendo, entonces, pues, porque así debe ser y así es como se debe tomar. Y sí lo entendí. Tanto como la victoria y la derrota se saborea y se deja ir, güey. Porque también la victoria tener tantas, no sé, te saca de foco. Sí. Oye, y por ejemplo, vi una entrevista que tenías y que el gallito Flores llegó a ser tu alumno. Y después tienes una pelea con él que es así como que quizás te pegó un poco en el ego, güey. O como que eso sí fue como, a ver, güey, tengo que replantearme ciertas cosas, ¿no? Sí, güey. Pues es que está cabrón. Imagínate un vato que fue tu alumno. Sí. Un saludo al gallito, la neta. Este, fue, pues sí, literal, su primer torneo. Entrenó conmigo y yo lo llevé. Sí. Y sí, ahí luego que les cuente la historia de él, pero estuvo bien chistoso. Yo lo llevé y después me toca pelear con él. Y dije, a huevo, a huevo, pues el vato va muy bien. Y pues siempre vas con la intención de ganar, ¿sabes, gallito? Pues ya me conocía muy bien, entró, salió, entró, salió. Y se llevó la victoria y me pegó en el ego bien gacho. Dije, no mames, era mi alumno y ahora me ganó, güey. No mames, ¿qué estoy haciendo? Ya, que me voy a retirar. Y en ese entonces empecé con ese trip. Y luego me hablan y me dicen, eh, sí se hace el tiro con Iván. Porque ya habíamos planeado uno y se había caído. Ok. Él se había lastimado la mano y yo tuve que pelear en repuesto con el azteca. Ajá. En una categoría más abajo. Y yo, no, pues ni pedo. Y esta vez sí se iba a hacer con Iván. Dije, no, hombre, con Iván sí se hace. ¡Huevo! Y dije, ah, que sea la última. Y no, hombre, que de ahí se hace una guerra, pues. Todavía hay historia y todavía queda, ¿no? Sí, se hizo una guerra y seguimos. Y la neta, y te digo, no, no le tengo mala onda, Iván. O sea, yo creo que fue una mala decisión del doctor, de, pues, Mike Beltrán. No sé por qué tuvo esa decisión. Aparte siendo un juez tan experimentado. O sea, es lo que yo digo. Un saludo para Mike Beltrán. Es mi amigo. Eso que pasa ese cabrón. O sea, cabronazo. Y este, digo, no entiendo la decisión, pero pues así sucedió. Y ni modo, pues, falta un round. Sí, falta un round que pueden hacerse cinco más y va a estar chingón. Y ahí estaremos presentes en ese tiro. Porque siempre es chingón ver esas rivalidades, güey. Que se empiezan a formar y que... La historia va creando, sí. O sea, yo quiero ver ese puto tiro. A huevo, a huevo. No, yo también. A huevo. Ya me quiero subir. A huevo. Oye, ahorita que dices que en esa tuviste que pelear una categoría bajo. Platícanos un poco esta arte. Porque es un arte, güey. Sobre todo para los peleadores cuando empiezan. Encontrar el peso correcto en el que tienen que pelear. Creo que hace mucho tiempo como que no los instruían tan bien. Tú has... He visto que has peleado como en cuatro categorías diferentes, ¿no? Sí, güey. Sí, sí, literal. Es que, pues, como yo te digo. Yo empecé en una... Pues, en una época aquí en las artes marciales donde no había tanta instrucción. Literal, todo el cotorreo estaba empezando en Estados Unidos. Y aquí estábamos así, pues, viendo qué aprendíamos. Y hacer un corte de peso, yo no tenía ni idea de qué era eso. Aparte, cuando yo empecé a pelear, pues, era pesado. Yo jugué de linebacker muchos años, entonces llegué a caminar en 98 kilos. Ok. Estaba gordigüeno, como dicen. A huevo, a huevo. Tenía donde agarrar. Sí, le ponía mucho peso. Hacía una rutina distinta como para jugador de americano. Sí, sí. Y fue difícil quitarme todo ese peso encima, güey. Fue muy difícil. Empecé peleando en 85 kilos, luego en 75 kilos, luego en 70 kilos. Ya hasta 65 kilos he peleado, güey. ¿Y cuál es en la que te sientes más cómodo? En 70 kilos es donde me he llevado casi todas mis peleas. Las 155 libras, pues, yo creo que es mi categoría para pelear. Pero hay una cosa bien loca, güey. Cuando peleas en 155 con extranjeros, no mames, están enormes, güey. Sí. Enormes, güey, enormes, güey. Por eso la categoría correcta para mí, mi estatura y mi tamaño, yo creo que son las 145. Ok. Y lo he intentado varias veces ahí. He peleado varias veces en esa categoría. Y, pues, la verdad, nunca me he adaptado bien. Es que ya es un corte más cabronzón, ¿no? Sí, es muy cabrón. O sea, ¿tú en cuánto caminas? Yo, 77, 78, más o menos. Y 145 son 67, ¿verdad? Sí. Es que está muy cabrón apretarte tanto. Digo, esa parte mucha gente no lo sabe. Ajá. Los peleadores hacen un corte de peso en el cual tienen que dar un peso el día de la pelea. Y al día siguiente, ¿cuánto más pesa? ¿5, 6, 7 kilos? Sí, he tenido rebotes de hasta 8 kilos. Oye, ¿y por qué crees que, digo, aparte, yo creo que es algo como que ya está implícito en las artes marciales, pero ¿por qué crees que no han unificado de cierta forma como el, a ver, güey, si tú, o sea, este es tu peso, no puedes cortar más de 4 kilos. Es que... Como para hacerlo un poco más sano también para los peleadores, güey. Sí, yo pensaba lo mismo, yo pensaba, totalmente pensaba lo mismo, de que, güey, debería ser parejo, deberíamos pelear en el peso en el que estamos parados ahorita y ya, así mero. Pero no, ahora lo entiendo, este, como empresario también debes de pactar un peso, güey, y hacer que los dos, si son tan buenos, que lleguen a ese peso y que profesionalmente se vea ahí en la báscula. Y pues así es, güey, tú tienes un gallo, güey, que sabes que este vato, güey, míralo, mide un 80, vamos a bajarlo a 65 kilos, güey, va a destruir a todos, ¿sabes? O sea, y obviamente va a salir otro. Y es que es así, es parte del juego, es parte de la, de la estrategia de todo lo que es el MMA, o el box, o cualquier deporte de contacto. Yo creo que es eso, es parte de la estrategia. Y antes yo, yo, yo pensaba lo mismo, de, güey, deberíamos pelear así. Sí, bueno. Pero no, esto, esto lo hace más complicado. Y también como más, digo, mucha gente no ve este proceso, solo ven los 15 minutos o lo que dure la pelea. Y el sacrificio y la disciplina que tienen los peleadores para dar el peso, y de ahí sale la frase de que la báscula es el primer rival, ¿no? Sí, y sí que lo es, güey. Y muchos, muchos recurrimos al dejar de tomar agua un poco. Sí. Literal, sí, dejas de tomar un poco, un poco de agua y empiezas a sudar, y con eso juegas, con el agua que hay en tu cuerpo. Y sí, sí es difícil, es bien complicado. No se, no se debe hacer a la ligera porque pones en riesgo muchas cosas. Sí, está claro. Sí, la verdad, tu cerebro literal está dentro de una bolsa de agua. Entonces, si la seca se va a pegar contra el cráneo y se te va a hacer ahí un hematoma, no sé qué, yo no soy doctor, pero algo va a suceder y por sí que estamos pendejos, o sea, vamos a quedar peor. Oye, güey, y pues en las peleas de MMI es una parte chingona porque es toda una semana de pelea, por así decirlo. Güey, ¿cómo vives la rivalidad de esa semana, el careo? ¿Te calientas o eres más tranquilón en ese aspecto? No, la verdad, sí soy tranquilo. Antes sí me calentaba, antes sí me llegaba a la cabeza. De un tiempo acá, güey, de que güey, no mames, agradece que estás haciendo esto a todo. Y primero a ese güey que está ahí, agradecele a ese güey. Porque diga lo que diga, gracias a ese güey estamos aquí. A huevo. Sí, a huevo, güey. Entonces, así yo lo veo. Y sí, de repente, si es que me ves, puto, si te calientes y todo, pero... O sea, al final te vas a dar en la madre con un güey que lo tienes que ver a los ojos 20 segundos para las fotos y dices, güey, pues qué pedo, cabrón, ¿no? Sí, 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 pero la neta, la neta, creo que una de las cosas que sí te lo puede decir cualquier peleador, güey, yo creo que es un chingo de respeto darte un tiro con un vato, güey, y no puedes llegar a odiarlo, güey. O sea, no puedes llegar así, tener una cosa personal con él. Esto es un jale, güey, el chile de sabato es una piola para estar aquí, güey, porque yo me voy a dar vergasos con él. Sí, güey, oye, y el mero día de la pelea, ¿cómo controlas un poco los... No sé decirlo, nervio, güey, pero yo creo que todos sienten cierto nervio antes de subirte a la jaula, darte en la madre con alguien. Es normal. ¿Tú cómo trabajas esa parte ya el día de pelea? ¿Estás muy concentrado en la pelea y lo que tienes que hacer o te distraes haciendo algo? La verdad, estoy bien emocionado. ¿Sí? Sí, la verdad. Te despiertas y dices, es hoy, es hoy. Sí, es hoy, güey, ya, güey, así de que, calla, quiero que sea la noche. Me siento así como cuando estás morrillo, güey, y es tu cumpleaños, güey. De que quieres bajar y que ya está el pastel y la piñata y todo el pedo, güey, así se siente la emoción. Es que aparte está bien cabrón porque es un proceso de tres, cuatro meses de entrenar para ese día, ¿no? Sí, así es, ahí culmina tu fiesta, ahí culmina toda la preparación, ahí se hace, es tu noche, es tu noche. Yo he tenido la fortuna, güey, de estar en un chingo de carteleras estelares, yo creo que... Sí, güey. Sí, güey, o sea, he tenido muchas carteleras estelares y se siente bien chingón, güey, se siente como si fuera tu fiesta, güey, literal. Ahora que fue la pelea con Iván aquí en MMA México, güey, parecía una fiesta de loco, güey. Sí. Y qué chido, güey, al chile, le agradezco un chingo de raza a todos los que estuvieron ahí, se sentía la vibra bien cabrón, todos estaban apoyando bien chido. Y pues les prometo, si vuelven a ir, se va a poner más chido todavía, o sea, al chile no me puedo retirar así, güey, con una pelea, con una pérdida así, güey. Sí, sobre todo no es la pérdida, sino que tú y yo creo que la mayoría de la gente piensan que, güey, se pudo haber acabado el round y ver qué pasaba, ¿no? Sí, así es, que, güey, pues déjenlo ir, güey, déjenlo ir, o sea, ahí si se cae Iván, chido, si me caigo yo, pues chido, pero ahí se ve, güey, ahí es tú. Porque te ha llegado a pasar, ¿no? Que te han dicho, me vi en una entrevista también con un referee y te dice, güey, este tiro hasta que alguien caiga, ¿no? Sí, ese fue Héctor Molina, un saludo al Molina. Ah, güey. Sí, o sea, un referee bien experimentado, amigo de muchos años, que también el vato le sabe mucho a, no solo al MMA y al boxeo, todo ese pedo. Ajá. Y esa vez íbamos a pelear, Rivero y yo, y nos dijo, nos paró así, yo los conozco los dos, y sé que no se van a arrancar, así es que hasta que uno se duerma o lo noqué, la voy a parar. No mames. Y Rivero y yo, sobre, güey. Buen pedo el Rivero, está en luz todavía, güey, ganaste esa pelea, ¿no? Sí, le gané con un heel hook. Sí, güey, mejor esa pelea. Pero qué cabrón, oye, y cuando ya estás dentro del octágono, este, o de la jaula, lo que sea, cuando lo cierran, esos 60, 80 segundos que ya nada más estás tú viéndolo, güey, de frente, los dos esperando para darse la madre. ¿Qué estás pensando ahí? O sea, lo ves a los ojos y ahí entra ya relajación, entra más nervio. Desde que, desde que el vato se para enfrente de mí, ya tengo que estarle viendo los ojos, güey, ahí veo lo que está haciendo, lo que está pasando, veo si se vienen, vienen en serio sobre el perro. Hay unos que sí se clavan así un machín y se te dejan venir y se te van a poner bueno. Y hay otros que le hacen así, y pues no sé si sea culo, pero a veces eso te dice mucho, güey. Sí, ¿verdad? Sí, yo desde que estamos así frente a frente, ahí me empiezo a clavar bien machín y ahí empiezo a pensar, mira cómo se para, empiezo a analizar así todo, 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 y creo que se silencia todo tu alrededor, se enfoca ahí, güey. Ese túnel de visión que se hace ahí entre tú y él, de que a la verga, al chile creo que pocas cosas en la vida te lo pueden dar así. Es que es una experiencia cabrona, güey, aparte un momento único y como dices, te ha tocado estar en carteleras estelares. Yo recuerdo tu última pelea en Lux, no mames, parecía que el 95% de la gente iba por ti, güey, porque en tu pelea, no mames, cómo te coreaban, cómo te gritaban. Sí, también esa pelea estuvo chida, y la neta, chingado, güey, pues me puse a madrazos con un vato que le dicen el mazo, güey. Sí, güey, no, aparte un momento. Y ahora se caía él o me caía yo, y así estaba el pedo, y la neta, pues pasó lo que tenía que pasar, no le quito su gane, me ganó, es lo que te digo, yo no estoy ganchado con perder, güey, el vato me ganó, me nuqueó, está bien, pues ahí está, güey, no le estoy pidiendo revancha, no le estoy diciendo nada, me puso y ya. Digo, si quiero una revancha, cuando guste también, obvio, no me rajo, pero pues sí, esa noche fue mejor que yo, y se sintió feo, güey, se sintió feo. Pero el ver el apoyo de la gente, lo que has hecho aquí, está bien cabrón, porque, digo, eres una persona así queridísima en el medio de las artes marciales, güey. Sí, al Chile se siente el apoyo bien chido, y yo creo que es porque, o sea, he tenido muchos años haciendo esto, muchísimos años, yo recuerdo mis primeras peleas, güey, ni me pagaban. O sea, ni me pagaban, tenía que yo pagar mis curaciones, tenía que hacer todo, y pues, pues, yo creo que son todos estos años de estar haciendo lo mismo, de que la gente me ubique, de que saben que, pues, pues de esto vivo, que esto hago, y ese reconocimiento al Chile es la mejor paga que puedes tener, güey, Chile, se los agradezco un chorro raza a todos los que hayan visto alguna de mis peleas de Cora, gracias. Oye, güey, y tú que has hecho varias disciplinas, cuando peleaste en el combat jiu-jitsu, ¿qué opinas de esta nueva disciplina que hizo el buen Big Davila y Bravo, que está jalando cabrón aparte? Este, le metieron como muchísimo sabor al jiu-jitsu con, pues, poder pegar con la mano abierta, ¿no? Sí, pues eso es lo que pasa cuando fumas buena marihuana y se te ocurren cosas haciendo jiu-jitsu. Sí, güey, sí, no mames. No, pues el vato, o sea, la neta se la rifaron, esto fue algo fuera del, 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 de lo tradicional, y la neta me gustó un chorro, o sea, me gustó un chorro y agradezco bastante a Víctor que me ha invitado, he competido dos veces en combat jiu-jitsu, y me agradezco que me haya invitado a hacer parte de esto porque está bien chido, es un nuevo deporte totalmente, y te cambia toda la perspectiva, una vez que, pues, tú sabes, estás haciendo jiu-jitsu, estás pensando, estás sintiendo, pero luego un cachetado te quiebra todo lo que traes en mente. Está bien chido. Y luego hasta te calienta un poco más un golpe con la mano abierta que cerrada, ¿no? Como que te arde y dices, ¿qué pedo con eso? No, hombre, te arde y duele, o sea, duele, y más porque, pues, tú estás acostumbrado en tu academia a pasar, y ¿cuándo te andan dando un zapeo? ¿Cuándo te andan poniéndose un, un talonazo en la nariz? No mames. Y esa pelea que, que, digo, la ganaste, y ya fue una de las tres peleas que llevas con tu, con tu archirrival antes. ¿No? Ahí sí le diste sus cuanas cachetadas. Sí, sí, recuerdo que, este, pues, obviamente es una disciplina nueva y me dijeron que, no, a partir de tanto, pues, ya puedes soltar las cachetadas, Diosimón, y estaba practicando y todo el rayo, y la, mira, ¿qué estábamos? Ahí se me olvidó, y le puse una cachetada, y todavía no se valía. No, 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 pero, este, sí estuvo bien chido, y fue aquí en Monterrey, su madre, ese evento, y sí, salí, salí ganador en esa, en esa competencia contra Iván, este, nos fuimos a overtime, y ahí le gané. Ah, güey, oye, ¿y cómo empezó lo de tu academia? ¿Cómo empezaste a, a, pues, digo, a entrenar y a tener alumnos y ya hacerlo un poco más formal? Pues, literal, este, hubo un tiempo que yo, yo estuve entrenando en RFT, un saludo para el profe Martín y todos los, los que estuvimos en esa academia, yo creo que, eh, en ese tiempo era una de las únicas academias donde podías hacer un poco de MMA. Ok. Porque el profe Martín, pues, era un experto, es un experto en el sanda, y el sanda, pues, incluye derribes cuando estás practicándolo, es como la parte deportiva del Kung Fu. Ok. Está bien chido, pero puedes derribar, o sea, tiras golpe, patada y derribas. Ah, ok. Entonces, eso, pues, iba muy de la mano a pegarlo con el grappling. Claro. De hecho, ahí es donde conocí a Víctor Dávila, él, él entrenaba con nosotros. Ah, hermano. Sí, todos, todos, todos estábamos ahí, Nino, Nino era, era compañero, Goyo, Goyo era un morrito. Ajá. Iván era mi compañero, todos entrenábamos en esa academia. Ok. Y, y después, pues, ahí el profe, pues, tuvo unas, un, un cambio de, de, de negocio, y un día así de que dijo, no, pues, bye, cerró. Ajá. Y, este, ahí tenía sus razones el vato, y, pues, pues, nosotros empezamos a buscar dónde entrenar, y yo, literal, mi abuela tenía un espacio de, de, pues, un salón de fiestas, y siempre lo he dicho, ¿cómo se le ocurre, señora, poner un salón de fiestas en la mera indepe? O sea, la gente no se iba, güey, era, era un pedo rentarlo y, y las fiestas nunca se acababan y terminaba mi abuela pagando. Pero bueno, entonces estaba solo el lugar. Ajá. Y le digo, ay, abuela, me da chance de entrenar ahí, y, ahí, sí, dale. Y, pues, llegué, yo, como pude, instalé un tatami porque también, como, no había academias donde podías hacer buen grappling, jiu-jitsu, no, no vendían materiales, güey, sacas, o sea, ¿de dónde sacabas un, un Fujimat o algo así? Sí, güey, y traerlo del otro lado era carísimo, entonces, pues, empecé a buscar aglutinados y empecé a, hasta construí mi jaula, güey, o sea, sí, yo la soldé, tomé un curso acá en la escuela electrónica, sí, ahí tomé un curso de soldadura y yo armé mi primer jaula, hice mis postes para los costales y todo, hice de cero ese pedo. Qué chingón. Sí, y, pues, era con la finalidad de yo seguir entrenando, y me acuerdo que caían mis compas, éramos como cinco, seis, de repente diez, luego veinte, luego ciento, cinco fuimos ahí. No mames. Sí, algo así, y dije, no, pues, ya le voy a poner nombre a este pedo. Sí, pues, ya. Sí. Igual sacarle algo de provecho, al final tú estás dando tiempo, enseñando, dijiste ahí. Sí, dije, ya, ya voy a cobrar, güey. Sí, ya voy a. Sí, porque, pues, sí, y, pues, empezó a poner chido, y ya de ahí nació Invictus, y, pues, hasta ahorita seguimos dando clases, seguimos ahí haciendo lo que nos gusta. Qué chingón, porque al final siento que cuando haces lo que te gusta, las cosas se van acomodando de cierta forma para que puedas como seguir ya una carrera de esto, ¿no? Y al final hacer tu vida lo que te gusta es lo mejor que puedes hacer. Sí, totalmente, y al Chile estoy súper agradecido con lo que me avienta la vida. Este, la neta, ahorita tengo la oportunidad de debutar este mes en la lucha libre. Sí, ayer subiste un story de que estabas entrenando, ¿no? Sí, sí, la neta es algo bien complicado, y deja tú complicado. Tengo 44 años, estoy debutando en la lucha libre. Está cabrón. Está cabrón, tengo dos lesiones de rodilla, o sea, no está fácil, tienes que actuar mucho, tienes que hacer así. Y no actuar, digo, porque tienes que expresar mucho. Sí. Y uno está, 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 cuál es expresar tu tira, ¿sabes? Y no mames, estos vatos vuelan y todo, y sin miedo desde la tercera. Sí, de hecho, ahorita yo fui a la Arena México a grabar un video, no mames. O sea, yo nunca había ido, y espectacular, güey. Yo peleé una vez ahí. No mames. Sí, no mames. Yo estaba, me acuerdo que me paré en la jaula y volteé por arriba y se veía a la gente. Enorme, güey, aparte. Enorme ese lugar. O sea, entras 16 mil personas, es una mamada, güey. Y cómo dices, como vuelan de la tercera hacia el piso, son unos putazotes. Y el atleticismo que tienen, porque ahí, güey, es ya, pues, o sea, veterano, o sea, 55, 60. No, y son personajazos. Y la neta, la neta es, es un, es un arte, güey. Es un arte, güey. Ahorita que ya estoy conociendo la lucha en su parte técnica. Siempre he sido fan de la máscara y el luchador y gritar cosas cuando vas. Y no había pasado a lo técnico, güey. Ahorita, ya entiendo, güey, los luchadores mexicanos tienen un lado por el cual hacen sus piruetas y todo el pedo. Y los gringos tienen otro lado, güey. Sí, güey. Sí, los japoneses usan los dos lados, güey. Este, no, o sea, tienes que ser un maestro literal en todas las llaves y en todas las formas para poder hacer como una improvisación con cada luchador que estás viendo. Y es que está bien, cabrón. Imagínate, tú eres, no sé, Blue Demon. Y vas a Torreón y te avientas un tiro con unos luchadores que ni conoces. Y luego te vas a Ciudad de México y luego con otros y luego con otros y luego con otros. Estás improvisando todo el tiempo. Está cabroncísimo, güey. Y tiene como señales, supongo, ¿no? O sea, como que tienes que aprender todos los movimientos para poder, pues, porque sobre todo es también cuidar al compañero, ¿no? Claro, güey. Porque se avientan unos madros que si no te pones bien. Claro, tienes que cuidar a la banda para que te cuiden a ti. Yo digo, este, soy nuevo en esto, no me ha tocado que me rompan la madre, pero todos me han dicho, eh, güey, ponte el tiro porque la raza te rompe en tu madre. Sí, güey. O sea, no es tan, no es tan actuado, güey. O sea, si es una, si le tienes que meter y está chido, tienes que luchar, güey. Y aparte se chingó en esa parte de la relación que tienes con la gente, porque quizás en el MMA tienes una relación muy positiva y en las luchas, pues, la gente va a gritarte, güey. O sea, van a tirar de esmadre y, eh, cabrón, no seas puto, güey. O sea, sabes, como que tienes que aguantar y escuchar y cotorrear con la banda, güey. No, pero a pesar de todo esto, güey, yo sí quiero seguir manteniendo mi personaje positivo, güey, con la gente y todo ese rollo, güey. O sea, no porque sea luchador y porque esté haciendo un arte distinto, voy a estar lamentando la madre a la gente. No, al contrario, güey, de que, ah, sobre si se puede. Y voy a traer esa vibra, güey, porque eso es lo que me gusta transmitir. Ah, güey, de hecho, de eso que dices de la vibra, güey, algo que te jaló cabroncísimo en redes, que a mí me gusta mucho, es el de ya corrió. Esa parte como inspiracional, creo que a la banda le gusta un chingo, ¿no? Y ya llevas tiempo haciéndolo y sales a correr y te avientas un consejo. Y a veces, pues, para mucha banda, aunque tú quizás no lo veas personalmente, pues, güey, le mejora el día, güey. O no sé, siento que transmitir esa parte está bien chingón. Sí, la neta sí. Y por eso lo hago, güey. O sea, mucha banda me empezó a escribir y me decían, eh, güey, no mames, oye, ni sabes, pero me alivianaste el día, güey. Justamente lo que dijiste era lo que necesitaba escuchar. Y más de una vez me han dicho, me mandan muchos mensajes diciéndome eso. Y la neta, esto empezó como, pues, me di cuenta, güey, que de repente mis redes subieron. Empezó más gente a verme. Y dije, güey, pues, tengo que transmitir algo positivo, ¿no? Nada más, pues, bailar y eso. Pero aparte ni sé bailar bien. Entonces dije, pues, ¿qué chingas hago en TikTok? Pues, un mensaje positivo. Y empecé a leer más, güey. Y me acuerdo ahí tenía unos librillos y empecé a leer otra vez filosofía. De hecho, hasta tomé un curso. Bueno, he tomado ya tres cursitos. Y ahí va, güey. O sea, me empecé a interesar más en la lectura y me empecé a interesar más, pues, en filosofía. Y de ahí saco mis frases. Y, pues, así transmito un mensaje que me sirve a mí y le sirve a la gente. Y estar leyendo me cambió a mí también la forma de estar viendo las cosas, güey. O sea, ya soy más tranquilo y ya veo las cosas de que, ah, ya entiendo por qué este vato es así. Y ya entiendo por qué, ah, órale. O sea, ya le estoy agarrando más sentido a la vida. Tal vez sea porque ya estoy viejo, ya estoy en los 40. Tragáños, eres tragaños, güey. Y se me está quitando lo pendejo. Tragáños, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte yo creo que ayuda a verte bien el que tienes una vida muy activa, güey. Digo, eres alguien que siempre está haciendo ejercicio. Siempre está siguiendo como, pues, ese estilo de vida de deportista profesional. Intentando nuevas cosas, güey. He visto que, es que eso me gusta un chingo. Que tienes la inquietud de probar todo. Sí, carnal. Es que, ¿cómo te vas a quedar con ganas, güey, teniendo una vida tan corta, verdad, güey? O sea, yo al Chile me gustan los madrazos. Me gustan los deportes así de contacto. Y ahorita creo que soy el único regio. Al menos regio. No sé si hay otro regio que haga esto. Pero, pues, yo he peleado box profesional, muay thai profesional, MMA profesional, jiu-jitsu profesional. Y ahora lucha libre profesional, güey. O sea, si he hecho estas cinco disciplinas, o sea, no mames. Y en este año voy a hacer tres distintas en un año. Yo creo que mucha gente como que tiene a veces miedo a la transición. Porque, por ejemplo, esta parte que peleaste en box, güey, pues, es un cambio completamente. Está bien, cabrón, porque tú estás acostumbrado a ciertas cosas. Hasta le querías morder la pan, aventarle un pan a patín. O le quería poner un rodillazo. Sí, güey, pues, es que está bien, cabrón, porque igual estás acostumbrado a eso. Y te costó trabajo transicionar a, sobre todo en la pelea, como a evitar algunos impulsos. Sí, sí, totalmente. Si te dan ganas de, güey, aquí lo puedo derribar bien fácil. Y así, pero no. Todo cambia, güey. Y la neta, la neta, el boxe es una hermosura. Yo creo que es una de las cosas más bellas que he practicado el boxeo. Fíjole. Está bien chido. Bien, bien chido. Y he tenido la oportunidad de boxear este noviembre. Tal vez tenga otra vez una pelea de boxe profesional. Ok. Sí, estamos ahorita en negociaciones porque, pues, ahora resulta que Omar Chávez se quiere aventar un tiro conmigo. Ya le dije que cuando quiera y como quiera, nada más que le ponga precio y nos vemos en el ring. A toda madre. Ese tiro estaría bueno. Aquí está cantado ya el tiro. Ahí está, ya sabes. Y la neta está el chingón, porque como dices, no te rajas y al final... Yo no me rajo. Está bien chingón saber que eres como ese día el centro de atención y la gente va a verte y quiere verte a ti, güey. ¿Sabes? Te quieren ver ganar. Pero pase lo que pase, sigues teniendo el apoyo y el cariño de la raza. Está bien, verga. No, pues, gracias, Randa. Sí, porque se nota mi entrega, güey, me entrego, a la verdad. O sea, es a lo que voy. Siempre lo he dicho, voy a darme madrazos, güey, eso voy. Oye, ¿cuándo decidiste, o sea, cuándo dijiste, esto va a ser mi profesión, güey, de esto voy a vivir? ¿Cuándo fue como tu primera vez que te pagaron y dijiste, bueno, si sigo entrenando y peleando, de esto puedo hacer ya mi vida? No, hombre, carnal, eso tiene poco, güey. Eso tiene poco, sí. Yo creo que de la pelea con Iván para acá, yo creo que de ahí empecé ya. Ahora sí ya digo que soy peleador profesional. Antes no decía, antes decía, no, tengo un gimnasio. Sí, pues, porque no mames. Este, ya de ahí para acá sí empecé a ganar, pues, ya bien, güey. Ah, bueno. Y ahora sí, por eso ahorita es difícil, después de haber tenido una carrera tan larga, hasta ahorita me están pagando lo que yo creo que es justo. Y, pues, dices, no mames, güey, ya me tengo que retirar. Pues, güey, digo, al final, como dices, ahorita vas a aventar tres disciplinas este año y mientras el cuerpo de, digo, la gente va a seguir viéndote. Y sobre todo porque, te digo, con lo que ya platicábamos, son ese tipo de tiros que quizás ya no ves tanto, güey, ya son un poco más técnicos, un poco diferentes. Sí. Y, pues, güey, lo que es ir y ver como alguien con huevos se da en la madre con todo. Por eso le digo a la banda que me quiero aventar un tiro en bare knuckle. Pero... No mames, estaría bien, güey. Sí, güey, güey, güey. Si ya me retiro del MMA, pues, de bare knuckle, pues, ni modo. Ese está bien, cabrón. Eso es lo más cercano a pelear en la calle, güey. Y digo, muchos peleadores de la UFC ya están yendo para allá. Y algunos que ya se habían retirado dicen, pues, me quiero aventar un tiro así para sentir, güey. Güey, pues, es que si te gustan los madrasos vas a terminar haciendo eso. No mames, es que el otro día había una pelea de Luke Rockhold y sin dientes, güey, todos los dientes desde adelante. Es que está increíble, güey. Está cabrón. Plac, plac, tres, cuatro puntazos y ya te deformaron la cara, güey. O sea, el chile, el nudillo sí hace daño. No, pues, claro, güey. Oye, y entre las peleas y todo estuviste en exatlón. Ah, sí. ¿Cómo te fue? Digo, ahí fue donde te lastimaste la rodilla, ¿no? Sí, me caí de una resbaladilla, güey. Sí, pero ¿qué tal fue esa experiencia del exatlón? Ufa, es otro pedo, güey. ¿Chingón? Sí, yo quisiera que me inviten de nuevo, güey. La neta, está bien, cabrón. Aparte de ser un deporte muy exigente porque es una invención. O sea, es un parkour con tiro, o sea, velocidades. Las pruebas y todo. Cabrón, sí tienes que ser un atleta completo para llegarlas, güey. Simón. Y aparte de eso, tener la cámara 24-7 encima, güey, no es fácil, güey. No es fácil, güey, porque pues te quieres dormir, quieres tener privacidad y no se puede. No se puede, y aparte, pues convives en una casa con mucha gente bien distinta. Yo de repente tenía un compañero que tenía 19 años y yo era el más viejo. Creo que ahí la maqui tenía treinta y tantos y ya, sí, todos más puros morros. Y pues obviamente juegue y juegue y tu idea, ya duérmense. Sí, sí, sí. ¿Qué cosas así? Sí, oye, y cuando te lastimas tienes que salir de Exotrona y fue donde te operaron. Sí, 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 literal. Me caí en una resbaladilla. O sea, yo había visto, no te dejan subirte a los parkours antes de que corras. Ok. Entonces yo había visto la resbaladilla y todos se iban sentados. Dije, pues a huevo, me voy sentado así, evito caerme cuando corras sobre ella. Entonces yo no contaba que había un pozo de agua y no se veía. O sea, estaba lleno de agua y estaba profundo. Entonces cuando me voy del lado, mi pierna se atora en el pozo y cae todo mi cuerpo sobre la pierna y se dobla. Entonces me intento levantar y sentí que se me hizo para atrás las rodillas. El que se haya lastimado en el ligamento cruzado anterior y ya no fue campeón de fútbol por eso, sabe lo que estoy diciendo. No, no mames. Es cabrón la recuperación. No, está bien cabrón, güey. Está bien cabrón. O sea, es muy doloroso y pues te quita confianza, güey. Sí, claro. La neta, para mí, o sea, una de las pasiones que tengo es el jiu-jitsu y la neta lo puedo practicar muy poco porque no puedo, no tengo la flexibilidad que tenía antes con mis rodillas, güey. O sea, si es un tema para mí y se siente feo, es algo así como que no mames. Es como si te gustara tocar la guitarra y tus dedos no se pueden mover. Sí, es una mamada. No mames, güey, sí. Digo, o sea, la verdad es que a veces el cuerpo te va alcanzando, güey, y a veces a diferentes edades. Yo jugaba hockey sobre hielo y fui seleccionado nacional, jugué en Canadá y me lastimé y me operaron la columna, güey. Y pues, digo, yo tengo 31 y el no poder jugar me... ¿Qué tipo de lesión tuviste? Se me salieron dos discos, tutubernias, lumbares, entonces me tengo que operar. Acá de viejito. Sí, güey. Y la neta, cabrón, porque puedo correr, hago pesas, o sea, estoy yendo al gimnasio y todo. Pero hay ciertas cosas que no puedes hacer. Pero jugar hockey es un movimiento muy específico porque el patinar cuando frenas, metes todo el peso hacia un lado y el torque del cuerpo es hacia el otro. Sí. Ahí es justo esa parte. Y, güey, a mis 31, ver a mis compas jugar y todo, digo, güey, no sabes cómo se me antoja, güey. Hombre, carnal. Sientes que se te va una parte de la vida, cabrón, porque yo crecí haciendo eso. O sea, fue como una disciplina que hice toda mi vida y me relaciono con eso de la rodilla porque dices, no mames, hace cinco años estaba el tiro, güey. No, y para mí es doloroso, güey, porque, pues, güey, no mames, yo siempre lo digo, me enfermé del jiu-jitsu, güey, ese pedo. De repente sí hubo un momento en mi vida donde al lado de mi cama tenía un tatami y una almohada con un guito, así, un kimono. Y me bajaba y me ponía, es que soñé que hacía este pedo. Te lo juro, güey, me encantaba ser esa mamada y estaba ahí bien, bien clavado, carnal. Ahorita, si no me hubiera tenido estas lesiones, no sé, seguiría compitiendo, estaría contentísimo de seguir compitiendo en jiu-jitsu. Y más ahorita que se está desatando una ola nueva en el jiu-jitsu nacional, en el mundial, güey. Y qué chido, o sea, qué chido. Y están haciendo eventos cabrones aquí en México. Sí, alumnos míos la están reventando bien duro. O sea, yo, la hielera y andan en Houston. No, o sea, varios de mis compas, mis alumnos, ya son de la misma cinta que yo. Y eso está bien chingón, está bien chingón, pero también me pone así un poco triste porque no puedo seguir practicando como lo hacía antes. Y ya he tratado de hacer terapia y todo y es bien doloroso, güey. Sí, es bien cabrón. Sí, pero... Eso es parte de rehabilitar. Lo voy a lograr, vas a ver. A huevo. No, y aparte, o sea, por ejemplo, acabas de pelear y aún así con lo de la lesión. ¿Cómo te sentiste de la rodilla en esta última pelea? Híjole, pues así, literal. Yo, literal, le dije, güey, voy a darme madrazos, güey. Si está, tú me derriba nada más defensa y vámonos para arriba. Defensa y vámonos para arriba. No tenía planeado pensar nada, pelear nada en el piso. O sea, sí, literal, mi entrenamiento fue basado en escapes, güey. De que si me tumba, escapo por aquí. Si me tumba, escapo por acá. Pero yo no lo voy a tumbar y no voy a pelear en el piso. Quiero darme un tiro arriba. Y así lo practiqué, güey, literal. Y así fue como fue la pelea. Así fue. Y creo que todos salieron muy contentos los que fueron a ver el evento. Es que esa es la garantía. O sea, a eso voy. Y pues literal, en eso va a ser mi entrenamiento. En esta pelea que viene en el Chile, le voy a dar con todo. Ya es la última y vamos sobre ese round. Oye, y digo, yo estoy seguro que te va a ir bien, que vas a ganar. Ahí ya, si se da esta victoria que seguro tienes mentalizada, ¿crees que ya sería como ahora sí aquí quedó? Sí, al Chile sí. O sea, yo lo tenía planeado ya este año no estar peleando MMA. Porque literal, prepararte para una pelea de MMA te consume. Todo el tiempo tienes que estar metido en eso. Y yo la neta traigo muchísimos proyectos que les quería dedicar más tiempo. Ahorita lo estoy haciendo, este, quería, quería hacer algo de stand-up. Ajá. Y he estado escribiendo, ya fui, hice ahí mis pininos, ya empecé a subirme, ya estoy ahí soltándome un poco. ¿A huevo? Sí, pues es que literal, no puedo vivir toda la vida de los madrazos. Entonces tengo que aprender a hacer otra cosa. No, pero aparte es chingón que no te quedas con las ganas, como dices, yo intento todo y a ver en qué, dale y a ver qué no, y chingue su madre. Sí, también pues hice un deporte, se llama Car Boxing. ¿Car Boxing? Car Boxing, sí, es mi proyecto, ya tengo tres episodios. A ver, cuéntanos. Sí, pues hace cuenta que, pues así como lo que hace el escorpión dorado, pero sin esa pinche bosca agapalos que hace, yo entrevisto a un invitado. Yo entrevisto a un invitado mientras voy manejando y atrás se van peleando dos morros. Sí, está chido, chéquenlo en mi canal de YouTube. Ahí, chéquenlo en las redes, ¿cómo te encuentran en YouTube? Ricardo, lo correo, le decís, me encuentran ahí, les digo, ya tengo tres episodios que he grabado y está chido. Este, la idea es, tengo un Zuru, en el Zuru hago las peleas y la idea es regalarle el Zuru al que gane el circuito ese. Sí, nada más que me detuve porque también tenía que pelear, lo puse en pausa y ahorita ya lo estoy retomando, ya lo voy a hacer de nuevo, ya voy a terminar el circuito y le voy a regalar el carro y a ver qué tal. Qué chingón, güey. La verdad es que también había visto una aplicación que tenías pensada, no sé si salió, si salió, pero como la película de Fight Club, querías armarme, ¿no? Sí, sí, el tiro sin lima. ¿Y qué pedo? ¿Qué pasó con eso? No, pues es que sí, sí había dos, tres cosas legales que teníamos que atender ahí de que nos podíamos meter en problemas, pero ya me dijeron cómo. Entonces, nada más, ahorita ya que pasen mis peleas, ahora sí ya le voy a meter a esos proyectos. Es que sí te consume, la neta. Yo ahorita estoy hasta el tronco. Pues imagínate, el 15 de este debutó como luchador, el 16 de junio peleó otra vez en la jaula y en noviembre peleó boxeo. Entonces, ahorita estoy, no, hombre, me aventé toda la mañana haciendo pura movilidad. Estoy acá, otra vez como si fuera principiante, dándole a la movilidad bien machín y luego fui a hacer pesas y luego al rato voy a ir a hacer Muay Thai y luego voy a ir a hacer lucha. O sea, sí está cabrón. Oye, ¿y la pelea de junio va a ser igual en MMA México? Sí, así es, MMA México aquí en Monterrey. Qué chingo, nada. Ahí seguro estaremos, tío, que me llevo muy bien con Adrián. De hecho, cuando nació el proyecto, como dices, lo único para una buena idea se necesitan a dos grifotes con buenas ideas. Ah, chile. Fuimos a Las Vegas, güey, a hacer unas entrevistas. Estaba grabando un radar a Adrián y me dice, vente, acompáñame, güey. Vamos a ir a grabar un podcast con el Brandon Moreno, que tipazo el Brandon. Y fuimos al gimnasio nuevo de Brandon y estaban sentados Brandon, Víctor Dávila y Adrián. Qué chido. Y ahí nos echamos un gallo todos y cotorreando ellos, pues, güey, si hacemos algo de MMA, pues, sí, a huevo. Y luego, luego anunciaron el de Cancún. En dos semanas ya estaba anunciado el de Cancún. Y digo, qué chingón, güey, porque aparte de que lo hicieron le salió muy chingón el concepto de entretenimiento y de peleas, porque llevaron a güeyes talentosísimos como tú, pero también llevan un show en vivo de música, güey. O sea, está bien chido el concepto, güey. No, ese concepto ya lo tenía Víctor Dávila desde hace mucho planeado. Yo hice una cosa similar hace muchísimos años, este, ahí con la amistad que tengo con Bao y con toda la banda. Una vez yo peleé en Tampico. Pues, yo organizé unas peleas ahí. Peleé en Tampico en el gimnasio de la UAT y justamente cuando terminó mi pelea se subió el cártel a tocar. Fue bien chido, güey. Fue una cosa bien loca. Es que está bien chingón esa combinación, güey, hace que la gente vaya a salir bien. Y es para lo que se arma, ¿no? Es que sí, el hip hop y las peleas van muy de la mano. O sea, siempre, si tú eres una persona que hace hip hop o te gusta el hip hop, sabes que te gustan las cosas así, directas, en la cara. Y pues, ¿qué más que una pelea, güey? O sea, por eso yo creo que se une. Ah, güey. Oye, y vi que estuviste en Estados Unidos un tiempo. O sea, estuviste un tiempo, igual un par de meses ahí. Este, ahí empezó tu gusto por los tatuajes porque vi que estuviste con unos cuates que de un tattoo shop, ¿no? No, no, yo estuve yendo mucho tiempo a conciertos ahí en el otro lado. Ajá. Literal, trabajaba para irme a shows. Ah, güey. Sí, yo era muy fan de ir al Warp, de ir al Lost Fest, de ir al Hellfest y todo ese tipo de shows. Y pues ahí yo creo que cuando empecé a clavarme en la música, pues me empecé a clavar en aprender inglés, en ir y en todo ese rollo. Y sí, a veces me olvidó que me preguntaste. No, de que por ahí sí empezó tu afición de los tatuajes en... Sí, me empecé a ir así de que... Pues de hecho, cuando estaba morro, mi jefe me echó de la casa y me fui. Ok. Y me quedé allá con unos compas que tenían un tattoo shop. Ajá. De hecho, ahora que pasó lo del COVID, me enteré que Shane, el que me dio refugio esa vez, falleció por el COVID. Me dio mucha tristeza que no tuve la chance de verlo una vez más. Pero pues sí, él me dio chance de quedarme en su cantón. Cuando mi jefe me echó de la casa, me fui a ver una banda que se llama All Out War, a Houston. Y yo no... Ay, güey, traía como cinco dólares para regresarme. Sí, güey, como que no lo planeé bien. Y ya a la hora de estar allá, pues ese vato me dio chance de que... Me dio como que me vio en morrillo y perdido en mi juventa. Y yo, ¿what? No sabía hablar inglés ni nada. Y sí, el vato me dio ahí chance. Estuvo chido. ¿Y ahí estuviste un rato? Sí, estuve un tiempillo ahí. Y luego me regresé. Y luego volví a ir. Y luego, pues, hice muy buenas amistades como mi amigo Adam, Adam Guerra, de ahí de Houston también. Y él tiene una academia ya de muchos años y me iba a entrenar con él. Me iba a hacer campamento ahí con Adam a Alvin, Texas. Que literal es un rancho, güey. Es un granero. Es un granero. Y teníamos todo el patio para entrenar. No, si eran unas chingas, unas chingas feas. Así los campamentos con Adam Guerra están... Estaban pesados. Estaban pesados, sí. Y gracias a su manera de entrenar, yo aprendí también a entrenar a mis alumnos y con mis compas de cierta forma que está chido. O sea, está pesado. Y después me fui a California. Estuve allá con... Pues cuando estaba en la academia de Fairtex, estuve ahí entrenando. Y todos esos conectos que me salieron de irme a California y así fue por la música. Ok. Fue porque tocaba con mi banda Fightback y una vez le abrimos a unos gringos que venían, unos güeyes que se llaman Alcatraz. Ajá. Mamá, maloncísima la banda. Y se hicieron súper compas míos y que les di un día, no, pues me voy a San José. Y, ah, somos de San Francisco, caíle pa' acá. Y llegué con ellos y hice muy buenas amistades. La neta, gracias a la música y al deporte. A huevos, así has sido como trotamundo, por así decirlo. Y conociendo gente, ¿te has ido a la aventura varias veces? Muchas veces, sí. Sí, muchas veces. Yo soy de los que viajan con una truza y una chancla. Y a ver qué sale, güey. A ver qué sale, sí. No mames, si afortunadamente pues todo ha salido bien porque aquí estamos contorreando, ¿no? Sí. Oye, y por ejemplo, ahorita que llevas la buena amistad con Vic, con Víctor Dávila y todo, ¿te gustaría a ti quizás entrar a la parte como de promotor o como de hacer una liga o hacer algo así? Sí, fíjate, me lo han propuesto un chorro de veces. Se han acercado muchos empresarios conmigo a decir, eh, vamos a hacer una liga de peleas y vamos a hacer eso. Y yo creo que yo estoy más más por el lado del espectáculo, carnal. Ok. No, 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 no sé. Yo he sido peleador y tiene cierta... Pues sabes que el que se lleva a la feria es el que organiza el evento. Y pues se ve fácil aventarse un tiro, pero es una verguiza organizar un evento, güey. Sí, no. Y la verdad, yo he organizado eventos y no me gusta tener esa presión. Prefiero la parte del espectáculo, prefiero hacer la imagen o presentar algo o hablar, güey, porque de repente no me callo el hocico. Ah, güey. Se me da. Sí. Y yo creo que sí, lo he platicado con Víctor de que, eh, güey, qué tal si yo hago unas entrevistas para los peleadores o algo de ese tipo de cosas. O sí, seguir en el medio, pero pues de la parte así como más Joe Rogan. Sí, es que, güey, la parte, al final todos tienen una parte donde se sienten cómodos y como dices, hacer el evento es como una putiza y una presión muy diferente a incluso ser el que se pelea porque parecía lo duro, ¿no? O sea, como no mames, pelearte, meterte a la jaula y para muchos es como una zona que le da más confort que la parte de la organizada. Sí, pues es imagínate que te hacen una fiesta y el que se termina limpiando y que recogiendo las cosas, pues es el que lo organizó. está bien cabrón. Oye, ¿cómo has visto como el crecimiento de las artes marciales en México, de las ligas como Lux, que, digo, Lux, MMA México, que ya quizás empiezan a tener mucho diferente, pues, ojo, diferente visualización y también, pues afortunadamente le pueden pagar más y más a los peleadores. Yo creo que a ti, digo, tristemente te tocó pues una etapa de comienzo, güey, que era complicado pagarles buena lana, ¿no? Sí, muy complicado, muy complicado que te pagaran algo significativo, o sea, literal, tú te aventabas el espectáculo pero pues era, era porque no había, güey, no había, o sea, en ese entonces, pues, pues estaba combate extremo que pues también, bueno, una empresa pionera de las artes marciales en México y la neta estuvo, estuvo muy chido sus temporadas, sus temporadas de combate extremo fue donde yo me di a conocer, fue donde yo empecé a pelear y pues la neta no se podía pagar chido, güey, porque pues, ¿quién conocía al MMA? Sí. Al Chile, ¿quién conocía al MMA? ¿A cuántas personas le estabas llegando en una taquilla? ¿A mil? O sea, hombre, estaba bien difícil, bien difícil y pues yo lo entendía, yo lo entendía de que, güey, pues no me van a pagar pero de aquí, cuando la gente me ve a pelear van a ir a mi academia a entrenar conmigo y sí funcionó, mucha gente fue a entrenar conmigo mucho tiempo y estuvo chido y pues hasta ahorita sigue mi academia, entonces, pues sí, eran tiempos distintos y ahorita con Lux, con MMA México y todas estas nuevas plataformas, hombre, y aparte con los campeones que tenemos ahorita en UFC y con todos los mexicanos que están ahorita en UFC representándonos, o sea, todos los morros están prendidos, prendidísimos, güey, yo creo que en los años venideros ahí sí vamos a ver más interacción en mexicanos como Brasil lo ha hecho en UFC, yo estoy seguro. Pues ahorita yo creo que la UFC le está apostando por ejemplo duro a México, viste que abrieron el PI ahí en Ciudad de México. Sí, qué chulada. No mames, de primer nivel, Sí, qué chulada. Yo creo que lo estaba viendo y lo estaba platicando con un amigo que es psicólogo deportivo y me dijo, yo creo que es la instalación deportiva más cabrona de todo México. Sí, yo lo creo, hasta me dan ganas de ir a pedir jale, güey, que me jale, güey, está bien chido. No, la verdad está bien chingón, pero oye, una pregunta ahí con tus alumnos, supongo que algunos ya deben llegar a pelear profesional, todo tú, ¿cómo les ves la madera? ¿Qué es lo que te gusta ver en un principio en alguien? Porque creo que la parte técnica, como el karate, por así decirlo, pues es lo técnico, pero ya aventarte el tiro, güey, ahí te das cuenta quién sí y quién no, ¿no? Sí, hay una cosa que no se puede enseñar, güey, los huevos, yo no puedo hacer que tengas huevos, yo he tenido muchos alumnos súper buenos en el sparring, en la técnica, en todo, pero a la hora de que se suben todo cambia, todo cambia, no solamente mis alumnos, he visto compañeros míos, peleadores, así de que son buenísimos entrenando, güey, qué miedo entrenar con ese vato, y ya a la hora de subirse, qué pedo, güey, qué pedo, se congelan, sí, pero es que es difícil, es difícil y no todos tienen ese temple para subirse y hacerlo enfrente de muchas personas, sí, la neta, y no es porque sean culos, eso no, no, nada que ver, güey, sí, no, no, pero hay muchos, muchos alumnos y muchos peleadores que yo he convivido y sí, la neta, eso no se puede enseñar, pero hay, te das cuenta, te das cuenta cuando les gusta, cuando saben de que, güey, se caen del madrazo y se paran y otra vez van, güey, eso es, güey, porque todo se lo puedes enseñar, el jiu-jitsu, el MMA, todo, pero eso ya lo trae y eso yo no se lo puedo enseñar, saca, que es la parte importante quizás, ¿no? Sí, oye, ¿tienes algún alumno ahorita que haya llegado ya profesional que esté peleando? Híjole, tenía muchos alumnos, tenía varios alumnos que ya están ahorita, de hecho, todos están ahorita peleando profesional y todo, pero ya no están conmigo, creo que fue una de las partes de ser peleador y a la vez maestro, pues yo seguía siendo peleador, seguía, mi meta siempre ha sido esa, de llegar lo más lejos posible como peleador para que de ahí partan mis alumnos, le abrí las puertas a muchos de los peleadores que estaban conmigo y ahorita siguen peleando y todo rollo y yo creo que cambiaron de academia porque pues también era parte del proceso de ellos, era parte de su crecimiento y pues yo también dije, güey, pues ya le dediqué mucho tiempo a estar entrenando peleadores, dándoles mi tiempo y luego se fueron y dije, ok, pues entonces tal vez deba dedicar ese tiempo a mí y es lo que he estado haciendo últimamente, ahorita casi casi no competimos en torneos y todo porque he querido que mi academia se mantenga como un lugar donde vas a divertirte, vas a pasarla chido, vas a aprender unas cosas y si quieres competir, te llevamos a competir, pero pues si quieres, sacas, ya no pongo convocatorias como lo hacía antes de que vamos a todos los torneos y todos tienen que participar y todo, así era, así era mi academia, ahorita ya desde que si quieren ir, vamos, y ya se apuntan y si tengo dos, tres competidores chidos y tengo dos, tres morros que están picudos, pero tranquilo y está más chido porque les pongo más atención. Oye, y de cierta forma crees, digo algo que está bien chingón de que tengas tu academia y esta disciplina que al final llegan chavos que quizás de no llegar a esta disciplina estarían en malos pasos, güey, o algo así, eso a ti lo sientes también como que estás ayudando de esa forma. Para eso tengo mis becas, carnal, para eso tengo las becas, yo sé que a veces es difícil, es difícil pagar una mensualidad en una academia privada así como la mía y a veces es difícil que tu jefe cada que no te aliviane, que te tire al león y todo ese rollo y sí he tenido dos, tres morros con los que he platicado, inclusive una vez que fui al tutelar le dije, cuando salgan de aquí tienen las puertas abiertas y hubo dos, tres morros que estuvieron yendo a mis academias pero después ya no los vi y pues sí, sí, sí trato de tirar paro en esa forma, en esa forma porque también hay otras formas muy raras ahorita de los morros que llegan y me dicen, yo estoy dispuesto a hacer lo que me digas para llegar a UFC, yo no te tengo que decir nada, güey, o sea, el chile y esto entiéndanlo, yo no te tengo que decir nada, tú solo vas a llegar a UFC, yo soy una puta herramienta, sacas, entonces tú ven y presentate a entrenar y haz lo que se te diga, güey, sacas, no tienes ni que venirme a decir nada, eso sí, yo no lo entiendo, yo jamás llegué y le dije a mi maestro, yo voy a llegar bien lejos, yo nada más hacía lo que me decían, sacas, y yo creo que eso es lo que debe hacer un alumno, si traes la disponibilidad de llegar a UFC y quieres llegar lo más lejos posible, cállate y entrena, cállate y haz lo que se te dice, no andes diciendo que tú estás dispuesto y todo, porque cuando me vienen y me dicen eso, cuando pisas, aprietas tantito, botan, es como cuando te dicen que trabaja en silencio y el éxito habla solo, sí, cuando llegan y dicen, no, yo estoy dispuesto, todo va a pasarle, primero sparring y ya no vienen al siguiente, sí, bueno, hasta cabrón, oye, esa parte que decías por ejemplo del tutelar, tú das algunas pláticas, ¿no? ajá, como estas son, porque digo, a mí se me hace muy cabrón eso, porque yo creo que a veces gente que, o morros, que están en el tutelar, creen que ya echaron a perder su vida y no es así, no carnal, siempre se puede corregir, siempre se puede corregir y esta es una de las cosas que siempre, pues lo he hecho gratuitamente hasta ahorita, me invitan a dar pláticas en primarias, secundarias, en el tutelar, en diferentes partes y siempre voy porque yo creo que, no sé, que venga un vato peleador, tatuado, que fue un desmadre, que venga y que te diga, eh güey, sí se puede, pues te dan ganas de cambiar, bueno, al menos así me hubiera gustado a mí que llegara un güey y me dijera, un güey que yo admiro, un güey que haga algo que a mí me gusta, que llegara y me dijera, eh güey, sí se puede, al chile que eso hubiera sido una esperanza bien chida para mí, no me tocó, pero yo puedo ser ese güey y por eso lo hago, voy y tiro rollo y aparte yo creo que, pues ya a cierta, a cierta edad, ya te das cuenta que no ocupas un carro tan lujoso, no ocupas tantos lujos ni nada, lo que ocupas es compartir y pues qué mejor que hacer un bien para tu comunidad y esto, o sea, esto me gusta un chingo, ir y platicar con la banda y darles cosas que a mí me hacen bien, eso, güey güey, eso no tiene precio, eso te hace realmente rico. Sí, la verdad, no, y la verdad sí, creo que esa parte de poder compartir un poco de lo que a ti te hubiera gustado quizás que compartieran contigo en un momento güey que te hubiera sacado de algún momento difícil porque a veces creo que ahorita estamos en un punto que falta algo de empatía en el mundo, de no ver lo que está pasando a la otra persona güey y poder decir yo puedo aportar aunque sea un granito de arena haciendo esto güey y quizás si voy a hablar con 30 güey y si a uno se le queda grabado y logra hacer un cambio yo ya gané güey, ya gané compartiendo mis experiencias, ¿no? Y está difícil también carnal porque pues sí, yo andaba desmadroso y una vez me dieron un balazo y una vez me dieron un navajazo y una vez me quebraron una botella en la cabeza y me dieron un cadenazo pero nunca maté a alguien me sacas, al menos que yo sepa. Sí, nunca maté a nadie y no llegué a un extremo así güey como para ya no vuelves de eso ya no vuelves de eso y una vez que fui al tutelar me dio mucha tristeza que me dijeron así los vatos que me estaban ahí cuidando ¿por qué te cuidan cuando estás ahí adentro? y este me dicen mira güey ese grupo de allá güey son 12 morros güey que están por homicidio son menores de edad están por homicidio y narcomenudeo y la chingada y a la madre 12 güey 12 morros menores de edad güey qué triste güey o sea al chile güey pues que les dices verdad o sea yo no he matado a nadie estos datos ya güey o sea ¿qué les dices güey? y yo estaba de que chale güey o sea güey que difícil ¿no? y luego de repente me dicen mira güey y esas 24 morras güey están por homicidio y por por narcomenudeo y la madre no mames ¿cómo puede ser posible güey? o sea ¿en qué estamos en qué la estamos cagando güey? y es en eso güey no no hay empatía güey queremos todo rápido queremos que todo funcione así sin sin esforzarnos ni nada por eso las artes marciales a mí se me hacen una una tremenda herramienta para combatir eso güey y es lo que te digo una persona insegura empieza con esas cosas sí no tengo dinero porque no sé trabajar pero me lo robo ¿quién va a pensar eso? alguien que no cree en sí mismo ¿sabes? oye güey y esa parte que decías de las becas en tu academia ¿cómo funcionan? pues literal ahorita tengo varios becadillos porque pues me los he topado y así ¿quieres entrenar? pues cádle y ya ahí caen sí y si tienes las ganas de entrenar y todo ve a mi academia y platicamos digo o sea así es porque me han mandado miles de mensajes y que ah yo voy a ir y ya voy a ir y nadie va si tienes ganas ve no me estés diciendo y ahí se hace porque sí ahí ves la gente que de verdad quiere hacer algo exacto y sí me ha pasado he cometido errores de que ve que a personas que ni siquiera apreciaban lo que les estaba dando y este y ahorita pues ya mejor lo hago de esa forma ven preséntate vamos a ver qué traes sí creo que es la parte la parte chingona yo vi en un programa hoy y creo que estabas con Roberto Martínez platicando y platicaste una historia de un amigo tuyo de Diego y ese me me pegó duro porque estabas estabas platicando diciendo de no tomar cosas por sentado y yo yo tuve un amigo que juega hockey conmigo y era mi compañero de cuarto en selección en selección mayor pero era más chico que yo y se fue a jugar a Lituania y y le dio un infarto le dio un infarto saliéndose de bañita sí wey ¿qué edad tenía? 23 no mames y estábamos platicando tres días antes porque iba a ser el mundial en México y no sé wey coincidió como cuando salió ese video y se me hizo bien cabrón en la historia digo aparte de que de que lo que le pasó a tu cuate estuvo bien cabrón como esa parte de no poder decir adiós wey no tomar las cosas por sentado y decir bueno pues al final creo que el el hacer las cosas en vida compartir las cosas en vida siempre te te gratifica mucho ¿no? como que ya cuando piensas y se lo disfrute al máximo sí sí carnal por eso por eso trato de hacer de todo por eso trato de 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 no quedarme con las ganas es lo que te digo wey tenemos una vida tan corta y es es absurdo no hacer de todo wey es absurdo dedicarnos solamente a estar trabajando digo es necesario wey claro que sí pero wey bueno date cuenta wey de que hay vida sí hay vida y y pues desgraciadamente a muchos se nos van se nos van antes y y que no te pase wey que no te pase del chile si tú sabes wey se fue tu compa ya cuántas cosas no le quisiste decir cuántas cosas no no quisieras compartir a ver si estuviera aquí el Diego ahorita a ver si estuviera aquí el Diego ahorita a ver si hubiera sido famoso machín porque era un desmadre wey era un desmadre era un vato y en ley y pues le tocó sí ni modo no tú wey también era una una vergota en hockey wey un morrillo mexicano jugando en Lituania wey imagínate no me no sé ni dónde está en Lituania sí no piche paiche que yo tampoco sé pero la neta está bien cabrón a veces como pues digo la vida como hace ciertas cosas y y también pues pensaba ahorita que lo decías no cuántas cosas no habrá querido querido hacer es el no quedarte con las ganas wey si quieres armar un programa con wey dándose un tiro en el coche wey y la neta está chingón porque si lo disfrutas wey es algo que yo quisiera ver wey sí wey exacto cabrón esa parte de de que el proceso es más importante que el resultado claro se me hace verguísima porque al final puedes trabajar un chingo para una cosa pero si solo te enfocas en el resultado y no sale como esperabas wey al final te sale todo culero pero si disfrutas todo el proceso no importa lo que pase al final como contigo que dices que me mama darme la madre wey entonces disfruto todo el campamento para darme la madre ese día wey y y no sé pero mi vida como que toma un un sentido un orden así ya titiren cien león todo esto vamos a pelear híjole está bien chido por eso me gusta bastante mi mi trabajo me pone en carril me pone enfocado y lo disfruto así como dices todo el proceso lo disfruto y de eso se trata la vida disfrutar lo que estás haciendo no a donde vas a llegar exacto oye y cuál crees que fue la apuesta más importante en tu vida como un punto de de transición que dijiste aquí aposté por un proyecto aposté por mí y y cambió el rumbo de de la vida que tenías pues yo tuve una empresa con un tío tuve una empresa con un tío decíamos estudios económicos y me iba pues me iba bien económicamente no no la no la sufría ok me iba chido y pues está siendo tan morro teniendo una empresa pues sí pintaban bien las cosas pero no estaba a gusto carnal no estaba a gusto todos los días era traer corbata y zapato y yo no quería eso aunque me veía bien verga bueno todos los atoajes tapados todo tapado no pues sí o sea sí traía zapato y corbata y andaba bueno estar licenciado y haciendo ese tipo de jales y la verdad no me sentía a gusto me sentía presionado no me daban ganas de levantarme temprano para hacerlo me levantaba temprano para irme a correr y para entrenar pero para eso no y dije un día nada sale chingada pues vamos a ver qué pasa y tomé ese brinco decidí dedicarme a lo que me gusta y me abrí mi academia bueno empecé a entrenar empecé a darle dejé todo por un lado empecé a vender tacos en la mañana venía a las 5 de la mañana iba y recogía los tacos allá cierra ventana porque ahí los hacían tacos a vapor bien machín y me los llevaba empezaba a vender a las 6 terminaba más o menos como a las 10 11 y luego me iba a entrenar así es como me empecé a mantener como peleador no mames o sea la posaste a tu pasión sí y dejaste quizás hasta ese nivel de confort ¿no? de quizás de tener una una empresa que me daba como para tener una buena casa carro seguro todo 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 no pues a vender tacos y a darle pero estoy en chingón porque eso que que has mencionado todo el programa es como la felicidad no está en en qué coche tengas güey o en qué casa tengas sino en compartir y en en tú ser feliz o sea tú encontrar lo que te gusta y perseguirlo y al final de tus pasiones pues dicen que las pasiones te acaban dando de comer bien si la sigues con mucho tiempo ¿no? no y eres vencido tienes así de que no mames yo no me la creo de que ahorita estoy a esta edad siga peleando siga entrenando siga compartiendo mi tiempo con jóvenes que que están peleando con gente que en el mismo interés que yo y luego me pagan güey a huevo a huevo y por ejemplo a gente que está empezando que quizás su pasión también es seguir las artes marciales el pelear ¿cuál crees que sería el mejor consejo que les podrías dar? siempre siempre doy el mismo consejo no te brinques pasos o sea no te brinques pasos o sea si te toca ir y limpiar el gimnasio límpialo si te toca ir y que te ahorquen pues entiende porque te ahorcaron te tocó o sea no te brinques pasos a veces toca tocan pasos bien feos pero luego vienen los chidos nada más aguanta vara no te brinques pasos porque cuando tratas de de tomar atajos en la vida siempre te rebotan en la cara siempre y a mí me ha pasado por eso les digo no se brinquen pasos llévatelo ahí seguro pero ahí llévatelo si aparte al final no es algo lineal no es siempre para arriba ni siempre para abajo es ir aprendiendo de todos los escalones que te toquen este oye y como entrenador te ha pasado quizás que que hasta a ti te ha ayudado a aprender porque ves cosas que quizás no estabas haciendo bien o como ah no mames yo lo cagaba en esto pero ya viendo como entran estos weyes les puedo corregir esto si si literal literal yo creo que empecé a entender las artes marciales cuando las empecé a enseñar o sea literal yo era yo era el del gimnasio de que eh hacemos sparring o qué todos eh sparring o qué y si me lo pasaba dándome madrazos y competitivo y pues me ganchaba cuando me ganaban ahí en el gimnasio y me ponía más más competitivo y más y más y más pero ya cuando empecé a dar clases dije ah órale con razón la pata si yo no la cierro así pues por eso no me salía y yo explicando ¿sabes? simón sí empecé a depurar mi técnica empecé a aprender más empecé a sentirlo y ya todo cambió y la neta por eso siempre lo digo los logos de las artes marciales los logos de las academias de las artes marciales siempre vienen en un círculo porque así es así es el ciclo de las artes marciales eres un alumno eres un peleador eres un maestro enseñas lo que sabes así es por eso les digo hay que poner artes marciales en todos lados eso como humanos nos va a hacer mejores oye ahorita tienes alguna meta por ejemplo de aquí a 5 años algo que no estés haciendo ahorita que te gustaría hacer eh quisiera estar vivo para empezar así quisiera estar vivo yo no sé no sé mañana pero ahorita estoy haciendo todo lo que quiero ahorita estoy te digo estoy luchando estoy peleando y sé que pues lo estoy haciendo con buena intención sin tratar de joder a nadie ni pisotear a nadie ni nada lo estoy haciendo bien entonces como lo estoy haciendo bien van a venir cosas buenas entonces no no me gusta pensar en el futuro porque es una cosa que ni siquiera existe sacas y yo sé que hay que tener una planeación para cuando llegues ahí pero pues por eso ahorita se disfruta ahorita se hace ahorita ahorita también tienes que vivirlo no que chingón porque creo que ese lema de vida te ha funcionado muy bien y eres una persona a la cual mucha gente ve hacia arriba a la cual mucha gente pues inspiras y la neta creo que está bien chido el poder compartir eso y vivir pues bajo la regla que te rige a ti sí y compartirlo es eso es eso la vida no tiene sentido si no se comparte sí tienes toda la razón pues hermano me dio muchísimo gusto tenerte aquí te agradezco el que hayas venido que hayas tenido el tiempo de platicar conmigo y con el espacio con todos los que te están viendo porque creo que pláticas así neta son dignas de que la gente las vea que vea que pues apostando por ti por tus proyectos te puede superar que ahora sí que nada está escrito y que todo se puede corregir güey así es nunca es tarde nunca es tarde para hacer algo ni para cambiar rumbos ni para intentarnos proyectos entonces la neta que chingón y muchísima suerte en el tiro ya escucharon en junio junio 16 de junio si son de Monterrey ahí los quiero ver ahí vamos a estar apoyando al loco a Reola ahora sí un tiro los rounds que tenga que durar así es para cerrar con broche alguien se tiene que caer alguien se tiene que caer y ahí va a quedar ahora sí no va a haber ni que el referee o algo dijo ahí va a tronar el cohete y así debe ser ah bueno pues quedaron que chingón y muchísimas gracias por haberme acompañado esto fue la apuesta de mi vida con el loco a Reola lo pueden seguir en sus redes como te encuentran en todas tus redes pues en instagram me encuentran como rick-invictus en youtube me encuentran como ricardo-invictus y en facebook también me encuentran así en tiktok estoy también como rick-invictus entonces ahí pueden ver mis frases y el cotorreo que traigo mis entrenamientos de lucha que me veo chistoso luchando pero me voy a poner mejor bueno pues güey y también muchísimo éxito en el debut de las luchas libres gracias ¿dices que es este mes? sí es el 15 el 15 de este el 15 de marzo ya te vas a aventar tu primer aquí en Monterrey hombre deja tú mandé a hacer acá mi equipo de luchadores o sea lo voy a hacer en serio ¿dónde va a ser? va a ser en el gimnasio Nuevo León ahí donde peleé con Iván aquí en el gimnasio Nuevo León si eres en Monterrey sabes que está al lado del estadio de los sultanes ahí mero muchísimo éxito en todos los proyectos que tienes y los que vengan y gracias por habernos acompañado gracias igualmente y pues ánimo Rosa abrazo a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!